¿Por qué marchamos los colombianos el 21A? Marcharemos para manifestar nuestro descontento con la denominada y mal llamada paz total. Columna de opinión, el general en retiro Eduardo Zapateiro, para Semana. Los colombianos marchamos el 21 de abril porque nos une un sentimiento de amor por nuestro país, por el respeto a nuestra constitución, a las leyes, a la independencia de poderes, al respeto por la libertad y el orden, al respeto por las instituciones. Decididamente marchamos para hacer un llamado a la cordura, a la sensatez y a la no improvisación del gobierno. No se puede liderar un país atropellando y destruyendo por caprichos, con actitud egoísta e ideologías rancias, lo que con tanto esfuerzo se ha construido a lo largo de la historia republicana y demócrita de nuestra amada Colombia. Cada aparición del primer mandatario del país en las regiones, se supone debe llevar un mensaje constructivo. Por el contrario, su mensaje es de menosprecio por quienes queremos todos los días levantarnos a seguir sumándole al país desde cada una de nuestras actividades. Sí, y hablo de los empresarios, gremios y sus empleados, de todos los que laboran duro y sin descanso en poner a producir la tierra y desarrollar la industria. Sin duda alguna, para adelantar cada actividad se necesita un sinnúmero de cualidades y calidades humanas acompañadas de conocimiento y vasta experiencia, pero para el jefe de estado estas no están en su visión de país. Por ello, todos esperamos una óptica visionaria de programas de gobiernos serios, que nos proyecten hacia el futuro como corresponde. En cambio, tristemente vemos que vamos en reversa y retroceso total. Marcharemos el 21 de abril en apoyo a la seguridad, la cual se ha deteriorado significativamente. Vemos como hoy el Lampa de Ambula prácticamente en las calles de las ciudades, en los territorios haciendo presencia uniformada y armada en veredas, corregimientos y carreteras intermunicipales, inaugurando colegios y escuelas en honor a terroristas que tanto daño le causaron a muchos colombianos, inclusive dejando cicatrices abiertas en las víctimas que solo miran el despropósito de lo que estamos viviendo ante el silencio total de quienes están obligados a poner de orden al tema. Con sus actos y omisiones preordenadas y deliberadas, el gobierno busca legitimar los grupos armados organizados al margen de la ley, al tiempo que mansilla con ello el honor de los soldados. Por la defensa de la dignidad de las fuerzas militares, marcharemos de manera decente, organizada, porque jamás nos vamos a cansar de cuidar a Colombia, lógicamente siempre con respeto a la constitución y la ley. Esto es lo que nos garantizará que nuestra nación jamás caiga en el caos al que algunos pretenden llevarla. Es allí colombianos donde radicará nuestra fortaleza materializada en la unión que deberá acompañarnos en esta marcha. Que además está programada en una fecha en la que no tendremos excusa alguna para no participar. Marcharemos para manifestar nuestro descontento con la denominada y mal llamada paz total, donde se observa un ambiente impunidad alcahueta con los criminales. Y pregunto yo, ¿dónde quedaron las víctimas? Hoy veo con pesadumbre que quedaron en el olvido total. Marcharemos para apoyar al Congreso, especialmente a quienes desde la oposición democrática de manera seria, documentada y consciente, trabajan arduamente para defender la salud, el empleo, el ahorro, la propiedad y los derechos civiles de los colombianos. Llama poderosamente la atención que nos estemos hundiendo en un mar turbulento, que no deja al líder ver la luz que le está mostrando sus liderados. Suerte sí, que en esta gran nación llamada Colombia existe un caudal de personas que con argumentos mucherios exponen sus preocupaciones. Un grupo de congresistas que día a día trabajan en busca del adecuado equilibrio, sometiendo cada una de las reformas presentadas por el gobierno a una revisión minuciosa y responsable. Porque son conscientes que éstas serán el eje del que nos estaremos moviendo todos los colombianos. Y además, marcharemos para respaldar a las altas cortes, que con su filtro se encargan de ser garantes de la guarda de nuestra constitución política. Y que han demostrado, como siempre, que el sistema de pesos y contrapesos funciona para bien en nuestro país. A este gobierno le acompañaremos de la mejor manera todos juntos, con el único propósito de mantener esta nave llamada Colombia estabilizada y que jamás se pierda el control sobre ella. Los colombianos estaremos como veedores permanentes de la independencia, autonomía y separación de los poderes del Estado, lo que nos permitirá ser una verdadera nación y que así nos mire el mundo. Finalmente, no quiero cerrar esta columna sin enviar un mensaje de ánimo y motivación a todos los policías, soldados, suboficiales, oficiales y colombianos, para que juntos sigamos haciendo parte. Dejarle claro al país que los generales somos apegados y respetuosos de la Constitución y las leyes. Por lo anterior y lo que hemos visto desde este gobierno, es lo que nos motiva a todos, unidos como nunca, a marchar el domingo 21 de abril.